La verdad que sí, contento por la pretemporada, que una terminó bien, completa, como mis compañeros. Así que bueno, se está poniendo a punto lo que uno quiere, como el grupo se está planeando. Así que bueno, ya falta poco para el inicio del campeonato y creo que el equipo se está armando de a poco, preparándose bien y bueno, esperemos que sea de la mejor forma, porque es un seis meses muy importante para uno y para la institución, como todos estuvimos hablando hoy. Dura, positivo, sabemos que las pretemporadas son así, son dos semanas que la verdad se entera mucho en lo físico, psicológico, así que la verdad que se planteó bien, lo que quería el cuerpo técnico y bueno, creo que uno, esperemos rendirlo en el campo, de lo que se demuestra, pero bueno, falta un poco ablandarse con la pelota, que eso es normal y bueno, creo que todavía faltan dos semanas para el inicio y creo que uno va a estar a punto perfectamente ahí. Seguro que sí, eso nos viene muy bien para conocernos, bueno, ya el equipo sabemos cómo juega, están los mismos chicos por suerte, así que la verdad, en ese sentido estamos tranquilos, pero bueno, se nota que nos falta todavía ablandar con la pelota, igual ahora tenemos dos amistosos más y bueno, esperemos aprovecharlo porque esto nos sirve para uno, como para todos, para seguir ablandándose y eso va a ser muy bueno para el inicio del campeonato. Son dos equipos difíciles, la verdad que nos va a ir muy bien y bueno, pero sabemos que esos son amistosos, creo que sabemos los resultados, empieza a partir del 2 de febrero, creo que ahí estamos dispuestos, mentalizados en eso y bueno, creo que ahí vamos a ver donde estamos bien parados. La verdad que sí, a partir de este año, esta pretemporada, la verdad, la gente está muy ilusionada, nosotros también, yo lo noto también de esa forma, pero bueno, creo que nosotros tenemos que estar muy tranquilos, muy apoyados todos, sabemos que va a ser 6 meses muy difíciles, pero bueno, sabemos que tenemos que estar tranquilos, mentalizados y con el apoyo de la gente que estamos teniendo ahora y mayormente con los resultados que podemos tener positivos, eso va a ser mucho más fácil para uno. ¡Gracias!